En la pasada del fracaso, donde va con fuego y en el sol El de San Juan y Nueva, comparte con el sol Y cuando por la calle pasa, la vida con un cura caracal El hombre de traje bien, salto en sus primales, la cariño ¿Y qué, qué guita va? ¿Qué es la robación feliz de abrir? ¿Cómo no pudo sucederme a mí? ¿Pero qué es la robación feliz de abrir? El hombre de traje bien, salto en sus primales, la cariño El hombre de traje bien, salto en sus primales, la cariño El marido de mi madre, el que me lo último se dejó Con una peluquera de este año, mi amor Y cuando recibe esa risa, se está en mi cariño En su lado en su sitio, se va a sentir mi viejo Al complejo, mi viejo, mi viejo Y piensa que el caro va a dormir Como un poco, sufre de mi Pero el caro va a dormir No voy a saber, tampoco No tengo ayuda, mi corazón No voy a saber, no voy a saber, no voy a saber No voy a saber, no voy a saber